Pero eso ha pasado toda la vida, Javier. No, pero es que la regla dice que tienen que decidir antes de que elaboran tres juegos. Ahora, si se dan cuenta que lo están haciendo a propósito, no pueden retar como quieran. 41% de tres tira a capos. Y Wilhelmo confía mucho en él y necesita mucho de él hoy. Pase cruzado de Solinger. Matías encontró el hueco muy fácil del canato. Luis King. Aquí está Solinger. Borton a larga distancia. También se queda corto. Buen rebote de Bishop. Ha adelantado el pase para Michel. Michel a capos. Levanta vuelo el Don Keu. A dos manos y vale dos. Te das cuenta que el equipo de Caguas no está negando ningún pase ni está en las líneas de pase. Están protegiendo la pintura más que todo. Y se queda rezagado. Vamos a ver si aprieta la marcha ahora Santurce. Efectivamente lo hacen con Emi Andújar. Y el pase para Solinger. Muy fácil debajo del aro. Son dos errores en uno. Primero fallas el tiro cómodo y después te quedas de espectador al otro lado. Por lo menos ahora se reivindica. Y se sabe de lo importante que es la comunicación en esa zona sobre todo. Buen ataque de Jabari. No se veía. O sea, muchos hombres grandes dominando. Ahí cuando vemos el reverse de Josiah. Su propio tiro. No que lo tengan manteniendo en un pican roll, pican roll. Que solamente le den la bola cuando esté roleando. Ahí saliste a que mencionaste Javier. Cuando viene el tiro de Amich. El de tres. Ese vale tres. A Travis Rice que adelanta la molte. Jabari. Capos. Peligro a la vista. Tres, dos, uno. ¡Bum! Ese vale tres. Vaso de Alexander Capos. Estoy viendo al equipo de Caguas atacando en los primeros siete o ocho segundos. Esa tiene que ser parte de la estrategia para evitar que se organice la defensa y poder brindarle. Entonces, el pase aéreo logra superar la presión el equipo cagüeño. Y Santuice no está buscando llevarse la bola. Lo que pasa es que están también en la transición el equipo de Caguas que lo que quieren es bajar un poco la intensidad. El hombre grande. Cortó el balón. ¡Tries! ¡Uy! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Travis? Y es la segunda vez que Walter sale de oro. Ante un denove y ahora entonces con el triple. No ha visto mucha acción este año. Y hoy se tiene que poner el sombrero grande en un escenario bien complicado. Matías en la pintura. La pone y vale dos. Mitchell ataca a la esquina para Jabari que va de tres solito y no pudo. Pero le cayó en las manos a Bishop. Solito de tres. ¡Ese vale tres! Pronto porque eres un jugador que va a estar mucho en esa transición. Va a llegar segundo. Buen pase de Walter y otra. Hace tiempo, cuando vemos la asistencia de Pick and Roll y Walter encuentra solito a Andúbal. Que junto a Matías son dos jugadores que encuentran ellos y le ha causado problemas en la temporada. Porque se parece mucho a Lee en ese estilo de juego sin la bola. Josiah, ataqueando. Buen movimiento. La pone bonito y vale dos. Y ahora mismo Josiah tiene que darle el espacio. Invitarlo a tirar de afuera porque donde te va a matar de verdad es en esa penetración. Walter, el ganchito sensacional. ¿Cuántos años? Mejor éxito en esta segunda parte. Luego que traen a los... Ahí vemos la repetición excelente de ese ganchito, como mencionaste. Cuando traen a Solinger y traen a Walton. Vemos la repetición, el Andúbal. El equipo cambia por completo porque traes a dos jugadores, como mencionaste. Son jugadores que son muy difíciles de adivinar qué van a hacer. Aquí hay un triple de Walter que no pudo. En el rebote no pudo tampoco Matías. Pero a la cuarta Solinger. Mitchell, giro, step away. No pudo. ¡Uy, cuidado! Los dos son de Santurso. Y Barton y Solinger casi cometen un error ahí. Finalmente Barton. Todo el camino Barton la pone. ¡Ganastazo de Will Barton! Y además, ¡oh, mal pase! Recuerda que llegó tarde y Santurso tuvo dos armadores. Ocho y un refuerzo por un tiempo, exactamente. Rivera no pudo. Buen rebote de Solinger con una mano. Lo hace ver fácil. Andújar al contraataque. Todo el camino. Emi lo vieron jugar. Primero el outlet pass de Solinger. Casi a mitad de cancha. Que lo único que tiene que hacer es el par de drible. Y ya está en el canapto. Ahora cortó Giovanni. ¡Fuente a Elio! Aerolíneas Will Barton. Todo el juego tan importante. Estudiando, moviendo la bola. Muchos pases. Se ve la defensa de Cava con muchas veces. Giovanni la quiere de tres. No pudo ser. Rebote de Devon Collier. Entrega para Placer que entró a Cancha. Últimos 30 segundos de acción. El reverse y canastazo de Placer. Y qué placer entrar a la cancha. Sí, Javier. Aquí roba el balón Andújar. Rescata a Placer. Entrega para Núñez que pone el balón en el piso y ataca. Suelta la flotadora. Canasto de Núñez. Y otra vez. Si quiere ganar este choque. Muy buen control de su cuerpo. No se llevó a Zambrana para esa falta ofensiva. Giovanni otra vez solito. Ahora sí. Se vale tres. Primer triple de Santiago. Collier. Al duelo Andújar. Busca el giro. El jumper y el canasto. Lo hizo ver fácil de vos Collier. Qué negocio que la reciba tan... Que la verdad es que es bien hecho. Es bien complicado. Y buena paciencia de parte de él. De llevarlo hasta abajo. Y poder tirar ese step away. El monstruo. Y esos son ese tipo de jugador que tú siempre quieres. Giovanni otra vez. Aquí se queda corto. Se la lleva Luisito Rivera. Entrega ahora para Collier. Devon. Doble paso. Suelta. Canasto de Devon Collier. Y ahora... Más experiencia. El jugador más ofensivo. Las tiene todas. Tiene el tiro corto. Tiene el post-up. Obtiene también a veces el triple. Que comenzó la temporada bien solo. Provejando alrededor de 10 puntos. 9 rebotes. Ha mermado un poco. Pero sigue siendo consistente. De otro lado, Placer. Ahora 4 puntos saliendo del banco. Matías. Emanuel. Se vale 3. Novato también. Con los curiosos. Placer. Solito de 3. No pudo. Gran rebote por parte de Collier. La pone elegante. Y vale 2. Para Maldonado. 8 para tirar. Soltó de 3. No pudo. Lucha en el rebote. Se queda con ella. ¿Quién? Maldonado otra vez. Entrega para Palermo. Más atrás a Walter. Y es el segundo de Walter. Que lleva ya 8 puntos. Y nuevamente empata el marcador. Pisando la línea. No pudo. Mitchell. Otro rebote para Caguas. Ahora... Fue Hargis que no pudo. Se la lleva Palermo. El don que fue enorme al otro lado. De regreso a la acción. Y vemos la repetición de la última jugada. Presten la atención a la gestión defensiva. El rebote de Solinger. Y ese pase largo. Donde no tiene ni que driblear básicamente Palermo. Esos puntos de Palermo son los puntos 10 y 11 de Santurce en transición. Que ya aventajan por 5. Se robó el balón Maldonado. Ahora con Mitchell. Balón arriba. Traes. Travis. Suelta profundo. Ese vale 3. Qué animal. Travis Traes. Rebote de Capos. ¿Y cuánto debe doler para Wilhelm Muscani que luego de un tiempo te corten un balón en el saque? Traes en la flota. No pudo. Rebote de Solinger. E entrega para Walter. Walter la quiere probar otra vez. No pudo. Luchan el rebote. Se queda con ella Palermo que entregó para Maldonado. Maldonado retando a los más grandes. Dice que va. ...de alegar que lo revisaron o si era antideportivo. Y ve, ya se están reuniendo los oficiales. Esos son los puntos 6 y 7 de Maldonado. Gran trabajo de este que baja a la molten. Ahora entrega para Palermo. En la esquina. Maldonado. Flotadora. Muy bonito. Muy paciente, Maldonado. Prácticamente nada de acción. Pero nunca escuchaste nada malo de él. Solamente que trabajaba, trabajaba. Y ahora entonces está teniendo la oportunidad. Y este también trabaja y es placer. Y en breve, el Carleton Halftime Report. Barton. Buen pase en la pintura para Jayden. Que la pone bonita. Y vale, vamos. Mírala aquí. Pase a Sonny y el cortó a Barton. Ataca por la línea. Y Jayden entonces va por arriba. Sí. Jugador con la bola ataca por la línea. Cómo tú te mueves. Y Jayden lo hizo muy bien. Tapón enorme de Jayden. Intenta Josiah. Y finalmente hubo falta personal. Traes. Intenta crear. Encuentra a Cupo. Solito de tres. Ese vale tres. Germain. Ataque. Entrega para Mitchell. En la pintura. Saca para Mitchell. Veste para Capos. Que va de tres. Ese vale tres. Está todo el tiempo de estar lejos. Exactamente. Y lo invita entonces a estar más cerca del canasto. Ese medio. Lo que está haciendo aquí el Mitchell. Lo que hace Solinger por el equipo de Santurce también. Hermoso el reverse de Walter. Tiene cinco puntos. Un jugador que honestamente tiene la capacidad de crecer mucho más. Para ser más completo en ese aspecto. Traes. Cogió el peor juego. Para eso. Matías. Buen pase de Andújar para Solinger. Que la pone muy fácil. Vale dos. Travis Traes. Que tiene que estar moviéndose constantemente. Pica en rol uno contra uno. Mitchell buscando reivindicarse. Tiene que jugar atrás con Traes. Mucho de los movimientos. Suelta el jumper. Canastazo. Traes ya cruza la línea. Que divide en dos el tabloncillo del Clemente. Collier para Capos. Entrega en la bomba para Devon. Que tiene el jumper. Lo va a tomar. Canasto de Devon Collier. Ese tiro a media distancia. El tiro libre. Algo que tiene patentizado. Walter. Buscando en la pintura. Emi lo encontró. Gran visión de cancha. Ahora es Jermaine. Jumper a media distancia. No pudo. Buen rebote de Andújar. Está en todas. Al ataque. Los cangrejeros. Es Matías. El reverse. Y el canastazo. Fue el MVP de ellos. Selecciones sin Lewis King. Y también sin... El millaje de anotar 20 puntos. En esta liga. Aquí un turnover. De Santurce. Capos en la esquina de tres. También de él. Es de más. Es súper alto. Aparte de lo alto que es ese service point. Es muy difícil de defender en esta liga. Bueno, ¿qué intentó Emi? Rescató Solinger. Uno como ese siempre uno está disponible. Parten para Walter. Tiene el triple. No lo toma. Se acerca. Acá viene el jumper y el canasto para Walter Hodge. Jabari. Von Collier. Metió las manos. Walter casi le roba la pelota. Pero recupera a Domon. Amaga. Suelta. Incómodo. Canastazo de Debon Collier. Que me guarda en el molde de ese. Solinger no pudo. Se la lleva Travis. E entrega para Capos. Catch and Shoot. ¡Pum! Eeeh. 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 Se vale tres. Va cuatro triples. Y cuando tú tienes zona. Es difícil porque todo el mundo llega hacia abajo para después reaccionar afuera. Y él viene de Trader para obligar a que salga y entonces abrir el espacio. Por poco hace una de las mejores jugadas de la noche Walter. Se la lleva Caguas. Travis bonito. El pase a Capos que la pone y vale dos. Eeeh. Verdad. El equipo de Caguas en esta ocasión Capos. Lo que está haciendo es increíble en este tercer parcial. Fíjate que ahí Travis Traes que iba a correr si hubiera puesto ese balón en el piso. Pero muy inteligente. Pase a Capos en la pintura. Es difícil para Solinger mantener defensivamente. ¡Oh! ¡Oh! Una vez tú desarrollas la confianza y entras los primeros. El alo se ve el triple de grande. Y Maldonado está pasando por un tremendo. Solinger al rescate. Y Solinger con 13 cada uno. Josiah se postea ante Emi. El gancho no pudo. Rebote de Collier arriba. Capos. ¡Tres, dos, uno! ¡Uy! Inexistente. Barton tiene que salir. Y ya. O sea, eso es de cardeal. ¡Eeeh! ¡Se vale tres! A puntos arriba el equipo de Santurce con otro triple de Walter. Y estamos en el viejo este a tiro limpio. Es un festival. Mira eso. Gran reverse por parte de Josiah. Y Josiah que hace todo el mundo que esto es mío. Entrega para Cuco con siete para tirar. Cuco en la flotadora. Lo hace ver muy bien. Lo hace sensacional el Cuco López. Collier se metió a Josiah a tratar de acobarse un segundito. Y Josiah le dijo no, no. ¡Oh! ¡Qué clase de tapón de Collier! ¡Oh! ¡Eeeh! El monstruo Matías. Josiah. Josiah bonito el movimiento. Dejó atrás a todos y vale dos. Y ahí es donde pues Maldonado peca, ¿verdad? De poca experiencia en el baloncesto puertorriqueño y FIBA. Es bueno meter presión, pero tampoco puede hacerlo de manera tal. Buen pase ahí extra. Tiene que meterse a ayudar. No quiso ese balón para Travis. Maldonado. Para Barton. Muy fácil. La va a poner y vale dos. Y además hubo falta personal. Le están dando la continuación. Bonito el pase también de Maldonado sin mirar. Para Traiz. ¡Oh! Dejó pegado a Palermo. Buscó el pase a Capos. Recuperó a Alexander. Se levanta tapón de Solinger. Fíjate, tiene jugadores largos en el perímetro. Barton, Matías, Palermo, Andújar. Que extendiendo sus manos tienen las líneas de pase. Y con todo y eso no las hacen. ¿Quién va a ser la figura que ahora saque la mano en los caries? ¡La SER! ¡Ese vale tres! ¿Qué clase de pase? Con una mano se la puso en el guano. Como si te hubiera escuchado, Javier. O se irá en la reserva como placer de la mano de la asistencia de Traiz. Y Andújar dice, yo también lo sé hacer. Pisó la línea. Esto es como que el primero que juegue defensa pierde. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Así es esto. ¡Jump! Jumper a media distancia, lo hace ver muy fácil. Es la mayor arma ofensiva del equipo de Caguas. Pero cuando tienes un placer que entró caliente, lo mismo Cuco, buena gestión defensiva. Clase de tapón de capos. ¡Se la lleva Bishop! ¡Todo el camino la pone! No pudo en el remate Collier tampoco, pero recupera. ¡Se levanta Collier! ¡Demasiado fuerte el amón Collier! ¡Barton! Jumper a media distancia en este pathway. Se queda corto. Rebote de Sollinger. Bonito el gancho sobre Collier. Vale dos. Collier promedia seis, lleva doce. Placer promedia uno y lleva diez. Josiah promedia seis y lleva diez. Han podido levantar su juego todo y por eso tienen chance. Bonita la flotadora de Travis. Ese promedia veinte y lleva veintiuno. ¡Se nos falla, Liberty! Eso está bien animado, bien duro. ¡Barton! Para Andújar hay un mismatch ahí. Andújar va llevando a Josiah. Buena mague suelta y canasto. Lo hizo ver muy fácil Andújar. Uno más, ya van cinco en la segunda mitad. ¡Frice! ¡Lotador canastoso! ¡Canastoso de Travis Fries! ¡Es un mago! Que tú eres el que tienes que crear los demás o para ti. Sencillamente, mírase a la izquierda y Matías se relajó un microsegundo. El equipo de Cabo a seis en esta segunda mitad. Matías para Solinger. La flotadora se queda corto. Buen rebote de Collier. Se la sacaron de las manos pero recuperó Kupo. Entrega Josiah que va a la guira. No pudo. ¡El remate enorme! ¡Descomunal! Que la verdad es que mientras más lo veo, más enamora. Ocho rebotes, seis asistencias. ¡Ojo! Matías contra dos gigantes. Pero él sigue listo para cerrar. Consiguió a los dos. Amigas y amigos fanáticos. Victoria de los cangrejeros defendiendo el Roberto Clemente Walker. Juegazo. Juegazo sin lugar a dudas. Aquí en el Roberto Clemente. Y aquí está Walter buscando a quién pasar. Encuentra a Barton. Suelta profundo de tres. ¡Se vale tres! ¡Bombazo enorme!